Dana, gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Dana se fue a dar un paseo por el mar y en su viaje de colores a quien se pudo encontrar, a quien se pudo encontrar, se encontró un delfino, una ballena, un amigo camarón. Dana se levanta en la mañana a tomar un baño de sol y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días pajaritos, buenos días. Dana sembró una semilla que enterró en la tierra con una pala amarilla, la regó con agua y alegría y esperó paciente a que llegara el día.